hola muchachos espero que se encuentren bien este es un vídeo para mostrarles que lo que vamos a hacer el lunes yo lo dividí la semana en tres partes cada día cada día son aproximadamente una hora con cinco minutos de trabajo entonces lo que van a hacer es lo de lunes esto es lo que voy a explicar lo de lunes el número uno son cuatro cosas número uno el calentamiento ya saben cómo hacerlo responden a la pregunta número dos leer la historia nada más la parte número uno va a ser el escribir y algo nada más una parte y la práctica del pretérito ahorita les explico también la práctica la práctica del pretérito y también la razón porque quiero que lean la parte número uno solamente es porque quiero que en realidad entiendan la historia entonces si nos vamos al segundo a la segunda diapositiva es nada más para que repasen el vocabulario y porque uno ya saben la respuesta otros no se los confirmo van a tener un quiz no esta semana pero van a tener probablemente lo van a tener la siguiente semana entonces sí por favor estudien para que pues tengan una buena calificación lo que vamos a hacer aquí yo les tengo el lunes 13 de abril es lo siguiente todo este trabajo que les estoy mostrando ahorita lo van a tener en su google classroom de hoy en adelante todo lo va a poner nada más en en el powerpoint y de allí ustedes le van dando clic ahorita les muestro cómo acceder a cómo tener acceso a los trabajos entonces nos vamos a calentamiento 30 porque porque es el que vamos a hacer el lunes verdad entonces el calentamiento 30 aquí lo van a tener ustedes le dan clic al calentamiento 30 entonces aquí les digo cómo hacerlo le das clic en calentamiento 30 y te llevará a la página para que hagas los calentamiento haces una copia y lo compartes conmigo que es con el maestro con lo comparte es con mister de serra sí con mister de serra a mi correo electrónico aquí yo les puse un vídeo de cómo hacer las cosas lo pueden mirar y para que se les haga más fácil pero hay unos pasos que incluy demás por si tienen más preguntas allí se los pueden contestar y pues si no entonces me mandan un correo electrónico tengo todo el trabajo entonces lo comparte conmigo siempre pongo esto más pequeño porque después aquí está lo comparten conmigo ahora sí entonces le damos clic aquí así les va a aparecer le dan clic y les va a aparecer éste entonces ustedes le ponen open with google docs una vez que lo hagan me van haciendo el calentamiento número 30 también aquí les pongo las instrucciones calentamientos del 30 al 32 contesta los calentamientos en google docs asegúrate de poner tu nombre y apellido copia este documento y lo pones en el documento y no te deja escribir entonces lo que debes de hacer es irte a file y en el documento y en el documento y en el documento y le pones tu nombre y en lugar de ponerle copy le pones tu nombre yo le voy a poner mi apellido yo le voy a poner mi apellido pero tú le pones tu nombre ok y ese es tuyo entonces cuando lo empiezas a contestar de 3 a 5 acuérdense que son de 3 a 5 oraciones entonces tú crees que hay adolescentes malos o que son malas personas con sus padres porque fíjense en el powerpoint aquí yo lo tengo y aquí tengo como empezar yo creo que si hay adolescentes malos o no hay adolescentes malos o que son malas personas con sus padres aquí me lo empiezan a contestar lo de lunes y ya me le ponen la respuesta aquí si entonces nos vamos con revisar la tarea esta semana también les voy a dar extra crédito la noticia 30 y 31 son extra crédito y la 32 se la reviso regularmente normal entonces yo lo voy a poner en las calificaciones pero nada más voy a poner 5 puntos entonces podrían sacarse ustedes 15 de 5 puntos de sobre 5 si 15 puntos en total 10 puntos más que sería lo que van a hacer el lunes es aquí también ya puse la la hoja de escribir y algo le dan también clic hacen el mismo proceso que la otra si no escribe ya saben qué hacer se van a file make a copy y ponen su nombre y todo y empiezan a escribir ok entonces mientras vamos a leer aquí ya tengo hoy vas a leer solo la parte número uno de la historia si entonces lo que van a hacer aquí también ya tengo la historia se van a la historia la abren otra vez para que sea de ustedes otra vez si no los deja escribir se van a file make a copy y y es de ustedes entonces el título de la historia se llama mamá incondicional que piensas sobre esta línea o cita que se te viene a la mente a leer la cita ustedes me van a explicar esta cita mi mamá tuvo muchos problemas conmigo pero creo que lo disfruto entonces qué significa esta cita mi mamá tuvo muchos problemas conmigo a lo mejor el hijo o la hija se portaba mal no sé pero creo que lo disfruto lo disfruto entonces que le gustó a la mamá que la hija se portara mal ustedes me escriben aquí su propia opinión yo pienso yo pienso que la cita significa significa que la hija o hijo porque también no sabemos quién es se portaba mal porque no sabemos pero al parecer la mamá que le gustó porque es que se portara mal no sabemos verdad entonces me van a leer acuérdense que nada más es la número uno si la parte número uno se las voy a leer yo fui un adolescente abominable no como la mayoría que supone que lo sabe todo que no limpia su habitación que muestra una actitud de por qué tengo 15 años no yo era un monstruo manipulativo mentiroso de lengua mordaz que comprendí desde temprana edad que podía lograr que las cosas se hicieran a mi modo con sólo unos pequeños ajustes menores los escritores de las telenovelas más candentes de hoy y ya no podrían crear una villana peor algunos comentarios maliciosos aquí una mentira o dos allá tal vez una mirada maligna como todo final como toque final perdón y las cosas me resultaban grandiosas o por lo menos así lo pensaba yo entonces en este parrafito pequeño ustedes qué piensan qué pasó en la parte número uno todavía no terminamos pero quién habla ya sabemos que habla que habla una niña por qué porque es una adolescente entonces habla una niña que piensa que es muy mala ¿verdad? ¿cómo sabemos que es muy mala? aquí dice abominable una persona mala no como la mayoría que supone que todos lo saben entonces no era como los demás ¿verdad? y asegúrense así como les estoy poniendo yo así es que quiero que corrijan su escritura no era como los demás la niña era un monstruo así se dice así se describe ella según era un monstruo que manipulaba entonces ¿qué es manipulada? eso lo tengo en la lista del vocabulario manipular es que puede hacer puede manejar a la gente como ella quiera ¿verdad? y dice también que era una villana que peor que las villanas de la telenovela entonces ella se consideraba aún más mala que las villanas de la telenovela pues vamos a seguir la mayor parte del tiempo y en el exterior era yo una buena chica una marimacha risueña de nariz respingada a quien le gustaban los deportes y le emocionaban las competencias una bonita forma de decir agresiva y exigente y es quizás por eso que mucha gente me dejaba ingeniármelas y usar lo que yo ahora denomino tácticas de conducta detractor eso es sin consideración alguna por nadie a quien yo sintiera de valor por algún tiempo o por lo menos entonces ya sabemos de qué se trató la primera parte es una niña ruda agresiva agresiva y muy exigente que le gustaban los deportes rudos que es una marimacha también una marimacha es una niña que se viste o tiene comportamiento de niño si entonces aquí ya sabemos ya hicimos notas aquí en esta parte mientras vayan leyendo aquí en esta parte vayan poniendo notas aquí título ya sabemos y pues le podemos poner apuntes apuntes o lo que ustedes que ustedes quieran anotaciones anotaciones aquí está y ya ya le van poniendo aquí todo entonces terminamos con el número número 1 y que sigue en el powerpoint ya leímos solo el número 1 pues nos toca hacer el escribir y algo número 1 entonces nos vamos al escribir y algo número 1 y yo quiero hacer un comentario y si no sé cómo hacerlo pues vayan hasta abajo creo que no se no se mencionó o no 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 se puso pero aquí en el en este yo lo tengo y aquí está ustedes se van yo quiero hacer la 3 entonces yo voy a poner esto es difícil esta yo voy a escoger esta entonces nos vamos a escribir y algo y voy a hacer la 3 esto es difícil porque la niña no sabe a lo mejor no sabe quién es en realidad ella misma se considera mala y muy manipulativa y así corrigen los acentos si su escritura y aquí que hacen pues ustedes ya saben ustedes buscan una cita que apoye lo que escribimos si de la parte número 1 entonces parte número 1 y ya escriben la cita y es todo si que sigue entonces nos vamos a las citas de apoyo que es lo que tienen que hacer en las citas de apoyo como vas a leer solo la parte número 1 de la historia mamá incondicional busca solo una cita que apoye la pregunta esencial entonces pues le dan click otra vez hacen el mismo proceso y buscan en la historia una cita que se puede responder la pregunta esencial la pregunta esencial ya sabemos que de la unidad es que significa la familia entonces aquí que podemos poner yo fui un adolescente abominable verdad entonces la mayoría la mayor parte del tiempo y en el exterior era yo una buena chica si según así es como la miraban en el exterior ella era una buena chica entonces como es la familia yo puedo poner y acuérdense que en el powerpoint aquí dice no necesariamente vas a encontrar una respuesta exacta en el texto entonces como no he encontrado una respuesta exacta yo puedo poner que yo fui una adolescente abominable verdad se van a las citas la ponen aquí y esta cita significa y ya me dicen que significa para ustedes si esta cita significa ya me le ponen eso es eso es lo que tienen que hacer el pretérito para esta se los explico en otro video este en otro no 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 si